Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier Díaz Dueñas y tengo el gusto de participar en El Señor de los Cielos interpretando el papel de Don Cleto. Don Cleto es el padrino de la mafia mexicana. Es un personaje que inicia con todo lo que es el trasiego de la droga en México y se hace extremadamente poderoso y al cabo de un tiempo empieza a extender su poderío y entonces su hija Jimena se casa ni más ni menos que con Aurelio Casillas, el Señor de los Cielos, y él trata de mantener la paz, conciliar entre dos grupos totalmente antagónicos, que son los Robles, Guadalupe e Isidro Robles, y lo que es Aurelio Casillas, Chacorta, y desde luego más que nada por proteger a mi hija Jimena y a mis nietos que son mi adoración, Heriberto y Rutila. Síganos a través de El Señor de los Cielos en Facebook y en Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!